Para nosotros el sello que hemos recibido hoy muestra el camino y afianza el camino que hemos recorrido desde el 2017, acredita a nuestra empresa como una empresa de referencia en el ámbito del mentoring y nos pone en la cúspide de la excelencia. Utilizamos el mentoring para el desarrollo directivo, para el onboarding, para el desarrollo de talento joven. Es una herramienta fundamental para el desarrollo de las personas de la entidad. Entregamos el certificado de excelencia en el mentoring en el proceso de iniciación, aprendizaje y acompañamiento de las personas que están en Caixabank. Caixabank es una entidad referencia en el sector de la banca y además de eso es el reflejo de un buen trabajo para muchas empresas.